Te dijo esta canción, con el amor que te tengo, me pide mi corazón. No te das cuanto te quiero, es tu vino y mi querer, no sé parar a la distancia, te quiero mucho mujer y tengo actividad y confianza. Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar, miedo me hace sufrir, ya no quiero más llorar. Cuando el amor es verdad, no importa la distancia, no importa la sinceridad, y tengo actividad y confianza. Cuando estés en mi canción, piensa que te adoro yo, me toco tanto con más Dios, y no me olvides por Dios. Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar, Dios me hace sufrir, ya no quiero más llorar.